Con la provincia, es un programa lindo porque complementa el tema de garantizar un poco los nutrientes necesarios para los niños, sobre todo la leche, que es un alimento tan vital y necesario. Y queremos tener esta pequeña charla con ustedes para que ayuden a transmitir de cómo lo vamos a ir implementando en Villanueva, porque por ahí la gente, vemos que preguntan mucho y queremos que estén informados de cómo va a ser el sistema, de cómo funciona. Y bueno, principalmente que se va a estar entregando en el hospital nuestro, acá de Villanueva, y que hay un padrón, o sea que hay que figurar en el padrón, si no figuran, nosotros lo vamos a ir asentando y vamos a ir pidiendo la mayor cantidad de leche para que venga. La idea es que todos los chicos que la necesiten puedan contar con este recurso y bueno, nos parece importante transmitirlo y aclarar de qué manera. Hay chicos que están dentro del PAICOR, hay chicos que están dentro de la sala CUNA, bueno, y hay un complemento de esos programas para que la leche llegue a todos los niños de Villanueva. Así que lo importante es que a veces los padrones pueden no estar completos, puede haber algún error, bueno, que se lleguen, que vean, verifiquen, si no están, eso lo vamos a incluir y van a entrar dentro del programa. Y seguramente si hasta que la provincia los incluyan, eso también lo vamos a estar solucionando desde el municipio también. ¿Y requisitos para inscribirse? No, no, los requisitos son los que realmente tienen niños y que realmente les haga falta. Creo que en esto estamos en una época complicada donde tenemos que ser solidarios y saber ser conscientes a la hora de pedir un recurso. Si realmente lo necesitamos es llegarse y lo van a tener y vamos a hacer todo el esfuerzo para que así sea. La leche son para los niños de 45 días a 11 años, donde 45 días a 3 años ya está afectado lo que es la cuna. Entonces esos son los padrones con los cuales hablaba el intendente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Renovar esos padrones y van a ser de los niños de 4 años a 11. Por eso cuando se lleguen al hospital desde el lunes para retirar la leche se les va a dar una solicitud. Esa solicitud va a ser llenada ahí en el mismo hospital, se le entrega a la mamá, va a desarrollo social para hacer el informe socioambiental. Y así actualizamos los padrones.